Me gusta el mod de Sarvente por la música La música Definitivamente hermano, me gusta el mod de Sarvente solo por la música bro Te lo prometo wey, de veritas que si Esos ojos Que cabello, que figura Oh dios mio, es guapisimo No mames hermano, los shippeos de Sarvente y Tricky son increíbles bro En serio, en serio que no me los puedo creer Eres un asqueroso individuo, ¿lo sabías? El fandom, viva Cristo Rey No mames hermano Esto definitivamente es muy cierto, tampoco te voy a negar la realidad Acá entre nos, que suculenta chuleta Un verdadero hombre nunca habla mal de Sarvente y Ru No hermano, este sin duda alguna es el mejor shippeo de FNF hermano Rupees Sarvente son perfectos Que viva los novios Ah, que viva el amor Dar like a este video y suscríbete a este canal ahora mismo Y como por arte de magia podrás ganarle al witty, al tricky y al sardi al mismo tiempo Con los ojos vendados y mientras tus padres te aplauden y dan ánimos en la habitación de al lado Y hasta le ganarás al compota wey garantizado por mi ¿Ya lo hiciste? Bip Bop ¿Te gustaría hablar sobre nuestro señor y salvador Jesucristo? ¿O te gustaría conocerlo? Bastante convincente de tu parte Ru Sin duda alguna eres todo un ídolo Eso me calienta Hagan un video donde hagan el a... ¿Qué? No mames hermano Sarvente me acaba de mandar solicitud de amistad No es por presumir Pero creo que hoy la pongo Hoy es noche de sexo Y a devorarte nina ¡Qué delicioso! Meme de senpai No mames hermano Pobrecito senpai Que agradable sujeto Viejo sabroso En un salón de clases nunca puede faltar La buena del salón El callado El otaku La inteligente El que grita Los que hacen desmadre El que siempre reprueba La de los plumones La castrosa El atlético El que siempre busca pleito El que le gusta la buena del salón No mames hermano Este meme es bastante, bastante preciso bro Si te sentiste identificado igual que yo Ponlo ahí abajo en los comentarios Te daré un corazón Cierto ¿Ah? Cierto Una aquí con hambre Pero ahí que bien tenías escondido ese paquetazo Pobrecito el trasero de Triki hermano Está siendo profanado por Sarvente Creo que te la ponga Niveles de poder de Sarvente en Friday Night Funky Uh hermano Dreiser Me parece que un día de estos tendremos que echarnos unas partidas de FNF bro Te reto a un duelo de rap Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valientes Sarvente Supreme Sarvente toda una chuleta bro Sin embargo tiene cara de no haber dormido en días bro Pobrecita Sarvente Ay no es justo Uh hermano No estoy seguro de si esto es un mod Pero necesito probarlo hermano Ya que tiene pinta de ser una joyita Wow Recuerda que tenemos canal secundario de memes El link estará ahí abajo en la descripción Pasen versículos de la Biblia Uh hermano Definitivamente Ahora mismo todos sacaremos nuestras Biblias Y empezaremos a rezarle a Cristo Rey Si señor Te lo pido yo La Virgen Oh hermano Necesito algún día probar ese helado bro Pero si no me sonríe de esta manera No quiero nada Me parece que está pasando algo raro aquí Poca es ciega y se sentó en un destapacaños Sus papás le hacen bullying Sus fans son simps y p***filos Pico de plastilina Es de plastilina Además es táctico Un grande el pico de plastilina Sin duda alguna hermano Pico es uno de los mejores personajes de FNF bro El que diga lo contrario no le daré corazón Quiero ser igualito a él Youtubers y artistas de R34 Friday Night Funkin ¿Puedo orbeñarte? Oye que rico Oye oye Creadores del mod de Sans En FNF Luego de ponerle a todos skins de Sans Y cambiarle todas las canciones por megalobania Innovación 100 de IQ para los creadores hermano Sin duda alguna son mentes maestras ¿Qué jugada fue esa? Pasen no por Boyfriend cancelado bro Siempre te recordaremos No critiquen Friday Night Funkin Mis gustos son God Y los tuyos son No mames hermano Friday Night Funkin es un juegazo hermano No cabe duda alguna de que todos tenemos bastante clara la calidad de juego que es Friday Night Funkin Él está en otro nivel Mi compa el basado cuando alguien menciona que le gusta Friday Night Funkin La paz nunca fue una opción Todo un basado el pibe Sin duda alguna perteneciente al grupo de personas basadas Si señor ¿Vieron eso? Eso es Hijo de What a perfect way to end all these silly holidays La 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 Que es eso? ¿Qué rayos es esa cosa? Madre es que pedo Tengo miedo No mames hermano Ese limón es el diablo wey No mames No me hagas apretar el botón Los memes de Friday Night Funkin Son el nuevo Free Fire No mames hermano El meme hater del diablo Estos memes nunca faltan en estos videos Tienes razón lo que dice Únete al servidor de Discord en el cual podrás enviar tus memes o decirme hola Link en la descripción Ven ven Únete Hay chuletas te lo prometo wey Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales tales como Instagram, Twitter y Facebook Yo he sido el Sec Y bueno hasta la próxima Chau chau